Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas futuros consumidores de Silent Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llega una fecha esperada por todos y la cita es ineludible. Llega Eurovisión. Nebulosa, el dúo alicantino formado por María Vaz y Márquez de Azousa, lograba imponerse en la gran final del Benidorm Fest, lo que era el festival de Benidorm de toda la puta vida de Dios, pero ahora lo llaman Benidorm Fest, de 2024 y representará a España en Eurovisión con su himno, ojo cuidado, supuestamente feminista llamado Torra. Bueno, de entrada habría que aclarar que quien presenta, lleva y manda a este tipo de gente a Eurovisión, pues es Televisión Española. Pero bueno, eso lo desarrollaré un poquitito más tarde. Un vertiginoso salto al éxito para un grupo que apenas, de apenas, perdón, cuatro años de vida y que no los conocían ni en su puta casa. Un pepino. De hecho, les conocen más porque pues tenían o tienen una peluquería y un estudio de grabación de barrio. Entonces, pues nada, ya está. Ya tenemos musicazos emergentes para enviar a Eurovisión. Pero bueno, eso sí, eso sí, vende muy bien el morbo añadido que tiene, que es que ella era la niñera de su marido cuando era pequeño. Oh yeah. Mi empoderamiento ahí a tope, a tope. Eh, pues eso, si hubiese sido al revés. Me hubiese encantado ver las babas y la bilis saliendo por las orejas de los trolls de pelos morados. Eh, y sus manginas deconstruidos. Eh, pero bueno. Continuamos. Continuamos. Obtuvieron la máxima puntuación del jurado y que conquistó el televoto. Y fíjense cómo está el país que ha conquistado el televoto. Eh, eso sí, como el televoto lleve la misma contabilidad que las elecciones por correo en este país, pues entonces creo que todo se puede, se puede ir comprendiendo. Eh, gracias a una apuesta, cuidado, abro comillas, transgresora y reivindicativa. Tócate los cojones. Eh, cierro comillas. Además, es la canción más escuchada de la edición. Con más de 2.200.000 reproducciones en Spotify. Y que se ha convertido en un fenómeno viral desde su lanzamiento. Cosa que no me extraña, como está el panorama musical y el nivel que hay en este país. Y el nivel general, ¿no? Del movimiento y el trabajo de neurona, pues bueno, pues... Es lo que toca. Recordemos que esta gente, estos transgresores, ¿no? Estos pimpinela de lo incorrecto, no inventan nada nuevo. Ni muchísimo menos. Eh, Alaska ya en los 80 quería ser un bote de Colón. Quiero ser un bote de Colón. Y las bulpes, también en los 80 decían eso de me gusta ser una zorra. Me gusta ser una zorra. Qué bueno, que vale, que era una versión bastante libre de la I wanna be your dog de los Stoog. Pero, oigan, que es que hace más de 40 años de esto, ¿eh? Y tenemos aquí, pues eso, a los pimpinela, estos transgresores, pues utilizando unas tácticas de hace 40 años. Pero bueno, continuamos. En el escenario de Eurovisión, España ha sido tradicionalmente un participante que despierta emociones encontradas. Sí, normalmente le damos bastante por el culo a todo el mundo. Directamente le sudamos al rabo. Al resto de Europa. Este año, la representación española ha llegado envuelta en la sombra de la deuda millonaria de la visión española. Que esa es otra y ahora hablaremos de ello. Escúchame, pero que sepa. ¿Quieres sentirla en el pecho? Me quiero escuchar también. Y la creciente pérdida de audiencia frente a cadenas privadas. Bueno, privadas entre comillas, debido a que el gobierno de España también se dedica a regarles bien de dinero para que hablen bien de ellos. Hay que tener siempre controlados como si fuesen los comegambas de los sindicalistas. Lo mismo. Aquí todo en este país se arregla con dinero. Pero bueno, añadiendo más leña al fuego, la polímica canción, que como se llama zorra, y luego les pasaré a leer algún pequeño extracto de esta joya literaria, se ha convertido en el epicentro de debate sobre su supuesto feminismo Tócate los cojones. y la controvertida temática sectaria que tiene. Exactamente. Realmente, al menos el chiquilicuatre, sabíamos que era una broma, pero en Europa no se esperan este torpedo, nunca mejor dicho, a la línea de flotación del buen gusto de cualquier persona que no escuche esta canción con los huevos metidos en unas bragas de látex. Así de claro. En este caso, pues bueno, pues Televisión Española envía a una señora de 55 años con su marido. Muy bien, una gran oportunidad que no habíamos visto desde que mandaron a Betty mi ciego con 40 años. Pues bien, ahora mandamos a una señora que, pues eso, que ahí está dándolo todo, ¿no? Con una canción que es un mojón como un camión de grande. Además, que se me permita decir, que citando al gran Forfarlén, después de haber escuchado semejante temazo, he escuchado gatos follando con mejor voz. Además, mientras toda la feminachiesfera comían a los hombres G por llamar marica, en una canción de los 80, la de Sufre Mamón, ahora, ahora aplauden hasta con los labios menores, cuando una señora de fila de mercadona comprando tinte para las canas, rodeada de manginas y de tíos con barba y enseñando al cacas, pues se siente orgullosa de ser una zorra. ¡Esojonante! ¿De verdad? Pues bien, ahora disfruten un poquitín de la lírica, ya verán qué bonito. Estoy en un buen momento. Zorra, zorra, zorra. Reconstruida por dentro. Zorra, zorra, zorra. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando. Y ahora es una zorra de postal. Zorra, zorra, zorra. A la que ya no le va mal. Zorra, zorra, zorra. A la que todo le da igual. La pídame si ya total soy una zorra de postal. La falta poner ahí. Y tal y tal. Pues que madre de Dios, qué rima más acojonante. Yo soy una mujer real. Zorra, zorra, zorra. Y si me pongo visceral. Zorra, 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 zorra. De zorra pasaré a chacal. Ojo que de evoluciona también. Te habrás metido en un zarzal. Madre del amor hermoso. Ojo, y el resto de la letra no se crean ustedes. Que va mucho mejor, eh. O sea, es que esto está haciendo... Las canciones de reggaetón las está haciendo grandes joyas literarias. Porque, vamos, se han matado a la hora de componer esto. Qué bonito, qué rima. Qué, 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 qué maravilloso. Ay, Dios mío. Y ustedes me dirán... Eh, pues coño, pues no lo veas, ¿no? Y digo, ya. Sí, en eso ya yo ya lo tenía claro. Ya estaba. Pero por desgracia, todo este esperpento no lo va a pagar ni Zara. Ni el lobby LGTBHIJKÑMNÑ. Que se adueñó de Eurovisión ya hace muchos años. Si no, no hace falta nada más que ver unos minutos de la emisión. Y ya, pues ya se van a dar cuenta. Tampoco lo paga Tena 5, ni lo paga Tena 3, ¿no? No, lo pagamos nosotros a través de un organismo inútil, desfasado y que simplemente se ha convertido en la herramienta de propaganda del gobierno de turno y que acumula deuda por más de 300 millones de euros. ¿Se hacen ustedes una idea de lo que se podría hacer con 300 millones de euros? Eso es mucha guata, ¿eh? Pero es que eso no es lo peor. Las cifras no mienten y la situación financiera de Televisión Española refleja una realidad bastante preocupante. Con una deuda millonaria, la emisora estatal se encuentra en un dilema sobre la asignación de recursos. Hasta la fecha más reciente disponible, la deuda de Televisión Española supera ya los 300 millones de euros según informes actuales. ¿Es ético participar en un evento internacional como Eurovisión, con la guata que vale, cuando la prioridad debería ser estabilizar las finanzas y recuperar la audiencia local? La disminución constante de la cuota de pantalla frente a cadenas privadas, semiprivadas, vuelvo a repetir, plantea interrogantes sobre la relevancia y eficacia de estas inversiones globales, pero da igual. Pero eso sería en un país normal. Aquí en España está todo pagado, ¿verdad, su sanchida? Aquí está todo pagado. No pasa nada, se sigue endeudando a los españoles, pero tenemos el Grand Prix y tenemos Eurovisión. Y volviendo al temazo en cuestión, no te sé, por favor, la ironía, algunos definen la letra como un grito de empoderamiento femenino, madre mía, argumentando que redefine el término zorra desde una perspectiva feminista. Acojonante, es acojonante. Yo voto, realmente, personalmente, yo voto para que el año que viene manden uno que se llame guarra, que es igual e incluso más desagradable todavía. Y así pues vamos redefiniendo todo el lenguaje, ¿no? Entonces vamos utilizando Eurovisión para cambiar de significado los insultos. Si te llaman zorra, pues a partir ya de este año Eurovisión, pues ya te puedes sentir empoderada, guay, chachi, o sea, puta madre. Y el año que viene vamos a por guarra, el siguiente vamos a por calzonazos. Y así creo que podemos seguir, hijo de puta también, que hay que decirlo más. También podríamos ir mandándolo para que al final, pues todos estemos orgullosos de todo lo que somos. Sin embargo, otros lo ven como un enfoque superficial, que en lugar de desafiar los estereotipos que hay implantados, simplemente glorifican una palabra con connotaciones negativas. La canción, en su intento de falso empoderamiento y falso escándalo y provocación, bla 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 bla, ha generado controversia debido a su lenguaje entre comillas explícito. La forma en que aborda la liberación sexual de una manera pueril y que no escandaliza ya ni a una abuela de 80 años, o sea, así de claro. Esto ya no asusta a nadie. ¿Es realmente un mensaje feminista o una expresión que se arriesga a ser malinterpretada y en última instancia refuerza los estereotipos? Pues claro, esto puede ser, entre comillas, un arma de doble filo, ¿no? La crítica se centra en la necesidad de promover la igualdad sin caer en la trampa de una supuesta liberación que podría perpetuar más estigmas. Claro, ahí ya estamos con el tema de los estigmas, vuelvo a decir lo mismo, tú si a una tía la llaman zorra, todo dios, machismo, no sé qué, no cuánto. Y si a mí me cogen y me llaman fascista, me llaman hijo de puta y me llaman de todo lo posible, ahí no pasa nada. Yo como soy un tío, pues no pasa nada y tengo que pechugar, ¿no? Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya digo que para el año que viene, pues a lo mejor hago yo un tema que se llame hijo de puta. Aunque bueno, ya para eso directamente mandaríamos a Marlo y a su primo. Ahora sí, me imagino que sea realmente la canción top en todos los bares de ambiente LGTBIHIJK, mientras todos corean. Soy una zorra, me gusta ser una zorra, y eso, y zorra, 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 como se ve ya en el videoclip, ¿no? Y que en la marcha de los que se enorgullecen, pues estará en el repeat vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Todo una fantasía por los altavoces, escuchando todos. Viva la zorra, zorra, soy una zorra y todas, zorra, zorra. Es acojonante, la verdad es que me lo estoy imaginando, y es muy acojonante. Todo muy cutre, todo muy casposo y todo muy del destape, realmente. Pero bueno, la temática sectaria de esta canción, que algunos perciben como eso, como eso, como una expresión de libertad, y otros, como una apología de la provocación por sí misma, o un intento de provocación, agrega un elemento de salsilla, pero que es que se queda en eso, en salsilla, en el bombo, que ellos mismos le están dando, y que cuando pase un cuarto de hora, que acabe el festival de Eurorision, pues no se acabará ni Dios, ni de la canción de la zorra, ni los pimpinela a estos transgresores, ni nada, volverá a su peluquería, a su estudio, y ya está. Pero yo creo que, en pleno siglo XXI, si es ser un revolucionario, mandar a esta señora con una letra digna de un adolescente con falta de testosterona, mientras es coreana por seres deconstruidos y trolls de pelo en el sobaco, creo que España está más que acabada, mucho más que acabada. La participación en Eurorision este año no solo se trata de notas y de coreografías, no, esta vez no, aunque lo coreografía hay que echarla también de comer aparte. Se encuentra en el cruce de la deuda de televisión española, que parece que no le importa a nadie. Un pepino. La pérdida de audiencia frente a las cadenas privadas, que en el fondo no son tan privadas como he repetido a lo largo de este vídeo, y una canción cutre, salchichera, que no vale para tomar por culo, y que intenta abrazar un cutre feminismo mientras juega, entre comillas, con los límites lingüísticos, transgresión, y más luego se apunta bastante bien al sectarismo de lo que es ahora el mal conocido como el feminismo, sino más bien lo que estamos viendo es el hembrismo feminacci. En última instancia, Eurorision en España no solo debería ser una escaparate musical, que esto dejó de serlo hace mucho, sino también una reflexión profunda sobre qué mensaje queremos enviar al mundo, y a nosotros mismos sobre todo. ¿Este es el camino hacia la equidad, la inclusión y la autenticidad? ¿O simplemente es una nota discordante de contentar a unos cuantos de, no sé, de hacer el ridículo? Pero bueno, ya veremos las audiencias y esas cosas y los votos y todo lo que tenga que ser. En realidad, veremos a ver qué impacto tiene esta charanga, porque es una charanga, ni más ni menos, vergonzosa, a mí al menos me da vergüenza ajena, cuando acabe todo esto. Que sinceramente, me da igual, como si ganan, como si pierden, pero, oigan, siguen haciéndolo con el dinero de todos. Un pepino. En este país hace mucho ya que se ha perdido el sentido común y que todo vale. Así que yo personalmente prefiero que desaparezca Televisión Española. Miren, yo personalmente opino que lo mejor que puede pasar es que desaparezca Televisión Española. Total, creo que ninguno la íbamos a echar de menos, salvo el presidentucho de turno y su gobierno. Así que, que se vayan a tomar por culo. Madre que loco.